Buenas tardes a todos, soy la subdirectora Luna, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde, ah, ah, oh, no es posible. Se han revelado las nuevas secuestria Girls Minis con temática de playa en Amazon. ¡Fantástico! Eso lo vamos a ver. Además, varias mercancías que veremos a continuación, y el estreno del nuevo episodio de la séptima temporada de My Little Pony por Discovery Family, que veremos al final del programa. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos con el mercancía, como se anunció hace un tiempo, una compañía de concesiones de cine, ha absorbido la licencia de My Little Pony, para traer una línea de figuras, cuencos de palomitas de maíz, y tazas a la película de My Little Pony. La imagen originalmente anunciando era pequeña. En semanas atrás, se han revelado las nuevas secuestria Girls Minis, con temática de playa, y ahora, Amazon ha enumerado los seis juguetes nuevos para arriba. Cada revestimiento una Equestria Girl diferente de la playa. Ahora Twilight, Sunset Shimmer, Trixie, Pinkie, Apple y Aki Floresai, han sido anunciados. Pero el momento, no hay fecha de salida a la venta aún. No tenemos ni idea de lo que está sucediendo en Biles, A, Biar, pero parece que todos sus nuevos productos, están siendo lanzados en todo el mundo en lugares completamente diferentes. Hasta ahora, tenemos a Tempest en los Estados Unidos, Sunfit en Australia, y ahora los accesorios de aleta de pezuña para las peluquerías existentes en el Reino Unido. La Amistad Rarity, es conjunto de colección de magia revelado en la Feria de Juguete, a principios de este año. Poco a poco, ha goteado juguetes entre los lanzamientos de películas de juguetes. Ahora tenemos cuatro de los sencillos disponibles en Amazon. Calza perfecto. Y ahora, el nuevo episodio de la séptima temporada de My Little Pony para este sábado, por Discovery Family. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, ElBroniMendible. Soy la subdirectora Luna. Buenas tardes, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!